Va que va. Va. Ok, en los últimos días, Gustavo Adolfo Infante ha dicho públicamente, pues, que ha ganado, ¿no? Ha ganado la... Bueno, Gaby Esparic lo demandó a él, ¿no? Por decir que era una mujer conflictiva y que siempre era un problema con ella en las televisoras, ¿no? Luego, ella pierde esa demanda y en la contrademanda, ¿vale? Para pedir que los gastos y lo que generó en abogados se le pagaran, ¿no? Alrededor de 500 mil pesos. Se le pagaran a él y él dijo que ese dinero lo va a donar a una institución que ni siquiera el abogado tampoco va a cobrar de ahí, no va a agarrar nada, ¿no? Ese medio millón de pesos se iría a una institución de niños con cáncer o personas con cáncer, ¿no? Bueno, total que entonces, después de que se dio esa resolución, hemos escuchado mucho en diversos espacios de Gustavo, lo hemos visto constantemente decir, pues, que le tiene que pagar, ¿no? Y últimamente, en las últimas, en las últimas semanas, Gustavo dice que le van a embargar, que están a nada de embargarle a Gabriela Esparic su casa, ¿vale? Hasta ahí estamos, ¿no? Eso es lo que ha pasado en esta historia. La exclusiva es, y aquí vamos a poner en pantalla, esta resolución que acaba de salir. Esto es un, esto está, mira, hasta quema, hasta quema ponerlo. Es como pan caliente esto. Esto acaba de salir. Esto. Es que todavía no me llega, pero bueno. Acaba de salir. Aquí están los documentos. Te lo vas a echar toditito. Tenemos los documentos, producción. Ok. Tenemos toda la información, así como nos gusta, con todos los datos y toda la historia. De lo que está pasando. Resulta que Gabi Esparic fue a levantar una carpeta de investigación para prohibirle a Gustavo Adolfo que siguiera hablando de ella en sus programas. Ok. No quiere que hablen de ella. Exactamente. Aquí lo estamos poniendo. Es una medida de protección. Lo que ella está pidiendo. Basada en en el artículo sesenta y nueve que dice las medidas u órdenes de protección podrían ser solicitadas por una víctima o cualquier persona que tenga conocimiento del riesgo en que se encuentra la integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima y víctimas indirectas. Ok. Ese es el artículo sesenta y nueve que protege. O sea, si ustedes dicen yo estoy siendo violentada física o psicológicamente y quiero poner una medida de prevención, lo pueden hacer. Gabi lo ha hecho. Ok. ¿Por qué? Porque se basa en el respeto. Esto yo estoy leyendo los documentos. Yo no estoy yo aquí no estoy dando un punto de vista. Yo estoy leyendo lo que la lo que todos estos documentos dicen porque ustedes nos van a alcanzar a ver a leer. El respeto a la dignidad humana de las mujeres, la libertad de autonomía de las mujeres, la no discriminación, la equidad de género y la transversalidad de la perspectiva de género. Eso es en lo que se están basando esto que estamos viendo. Vale. Ok. Ok. ¿Qué es exactamente? Aquí viene. Gabriela Elena Hispanic Utrera dice el antecedente. La suscrita ha tenido un juicio del orden civil en contra de nuestro agresor. Dice el documento. Gustavo Adolfo Infante Ceáñez ante el juzgado. Trece de los civil de la ciudad. En dicho juicio se condenó al pago de gastos y costas. El agresor se la pasa a día a día exponiendo en medio de en medios de comunicación televisiva que estoy condenada, que me van a embargar cuentas, que tengo cinco días para pagar, que me van a embargar la casa. Estos videos los ve mi hijo y no solo él, sino también la suscrita. Entramos en angustia, lo cual afecta a nuestro sano desarrollo psicoemocional. Es evidente que nuestro agresor Gustavo Adolfo Infante Ceáñez lo hace con toda la intención de intimidarnos, exponernos y humillarnos públicamente, violentando nuestra psique. Si el juez civil ordena la ejecución, señala plazo de pago y en su caso embarga cuentas o casa, esto no faculta de manera alguna al agresor al estar exponiendo esas circunstancias en medios televisivos, señalando con toda claridad nuestros nombres. Ok. 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 Entonces, es claro, el papel es muy claro en lo que está pidiendo. O sea, de cierta, lo que es, lo que yo entiendo, ¿no? Lo que yo entiendo por lo menos es que no niega que le debe en ningún momento. No, 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 no. Lo que la demanda es por exponerla y por hablar de ella en los, pues, en su programa, ¿no? Constantemente. Ok. Dice ella. Ok. ¿Qué está solicitando Gabriela Spanik? Dice, se ordenó al agresor Gustavo Adolfo que se cese de inmediato las exposiciones públicas y mediáticas de la ejecución del juicio civil. O sea, que deje de hablar del juicio. Se ordena al agresor Gustavo Adolfo a que no se dé el nombre de mi menor hijo y de la suscrita en medios públicos y mediáticos. Se abstenga de hablar en medios de mi menor y de la suscrita. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a mi menor hijo y a la suscrita. Ok. Y ya por último, así mismo, el efecto de proteger la intimidad del menor del hijo de Gabi, ¿no? Porque dice, se intenta humillarlos o intimidar públicamente. Aquí está ya esta solicitud, esta carpeta de investigación que los abogados de Gabriela Spanik han llevado a la justicia mexicana y sería la segunda en menos de tres meses que recibe Gustavo, porque recibió la de Ingrid Coronado, es muy similar. Ok. ¿No? Se le prohibió hablar de Ingrid Coronado en los medios de comunicación. Entonces, esa es una exclusiva. Gabi Spanik está solicitando a la ley mexicana que Gustavo Adolfo Infante deje de hablar de ella y que deje de intimidarla según la denuncia, así lo pone, me intimida, me humilla a mí y a mi hijo. Bueno, pues ya es una resolución, seguramente lo va a hacer, así como aceptó con este Ingrid Coronado, ¿no? También. Sí, seguramente lo hará, seguramente lo hará, seguramente porque en su momento cuando le citaron, él salió y dijo, la ley es la ley. Exacto. La ley dice que yo dejo de hablar de Ingrid Coronado, yo dejo de hablar de Ingrid Coronado, así lo hizo. Si ahorita la ley le dice, deja de hablar de Gabi Spanik. Seguramente, sin problema, ¿no? Pues sí, aparte, a ver, siendo honestos, pues también, pues en un programa, pues hablar de muchos otros temas. Es decir, pues no hay por qué, no hay por qué generar más conflicto ya de por sí, ya están peleados desde hace cuánto tiempo, ¿no? Ahora, yo me había quedado en que supuestamente iban a negociar, ¿no? Que ya estaban haciendo las paces. Ajá, se dijo que estaban negociando. ¿Qué pasó en la negociación? Eso sí no lo sé. Pero bueno, aquí está, ustedes se están enterando en exclusiva de esta información. Es una información verdaderamente caliente para ustedes ahorita y pues ya, es una primicia.